Bueno, Junio es muy especial en su vida, ¿no? Por el gol dice en la calle, ¡Felicidades, Diego! Y yo digo, pero todavía no es Navidad. Es el gol a los ingleses. Es el gol a los ingleses. Cuando Diego le hace el mejor gol de la historia de los ingleses, ¿vos lo disfrutaste eso? No, miré atrás cómo estábamos parados. Sí, gol y mirá para atrás. Mará, Carlos, te juro, sé que me estás haciendo. Bueno, mirá el video. Diego Armando Maladana. Vilarity, the manager, wants them back to play on the game. But everyone in the stadium, the England fans included, the commentators, the press bench, everybody on their feet in acclamation of one of the greatest goals that the World Championship has seen. The second goal is probably the one and only time in my whole career that I felt like applauding the opposition scoring a goal. El gol de Maradona, Diego Armando Maradona contra los ingleses, que dejó a siete ingleses perdidos porque habían perdido hasta el domicilio. Y mucha habilidad y coraje también, porque pegar la bola antes del medio campo y terminar dentro del gol enfrentando muchos zagueiros por la frente es un acto de coraje también. Yo creo que agarro coraje cuando entro a encarar y veo que Peter Reed no me podía alcanzar. Estuve hace poco con Peter Reed. Yo cuando vi que encarabas ya, dije, es imposible frenarme. Eras un caballo desbocado. Yo le digo, pero Peter Reed, yo a vos te quedé en la mitad de la cancha. Y yo ya estaba cansado. Y yo estaba cansado. Yo creo que ese fue el mejor partido que se ha hecho en una campeona de la campeona. Es fueron muchas veces fantasticales. Pero lo que Maradona tomó con el segundo partido fue increíble. Recuerdo el último partido. Terry Butcher. Terry Butcher. Como este. En el flujo. Junio 86. sabía que un cuadro se quedaría de mí y él. Creo que ese es el más de cerca de él. En el que me venía a cerrar el grandote que casi me rompe el tobillo. Después le amagueé a Shilton y quedó como una bolsa de papas. Peter Shilton. Como este. Y Maradona. Como este. Y el que me venía a cerrar el grandote que casi me rompe el tobillo. Y el que me venía a cerrar el grandote que casi me rompe el tobillo. Y él va a pasar el Peter Shilton y él tiene que tapar. Y yo estoy como si no puedo ver el el fútbol. Entonces, he just stretched my leg round to try and get a touch on the ball. Y probablemente, si hubiera el gol, era un de los mejores tackles de la historia. Pero él scores a gol. Y es uno de los mejores goales en la historia. Pero no para mí, porque él beat me twice. Oh, my God. Es un granito más, y es muy bien. Y ya está. 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 Stoppé. No, ya está. No. Ya está. Ya está. All right. We're down under now. It's a great British tragedy. I always feel if the first goal shouldn't have counted, the second goal was worth two. The second goal, and I have to say, it took every inch of restraint in me not to get up and celebrate. I was on the bench, and I was like that. And he was going, I was like that. I just went, wow. And I thought, no, probably shouldn't. But yeah, I did feel the urge, sort of, to clap my hands. One time, Diego vino acá, y le mostraron esta misma foto, esta que estamos viendo. Se la mostraron. Sí. Porque uno, ¿dónde mira? Bueno, mira él, San Filipo, que dijo que fue en contra, Shilton, hasta el Vasco Larticochea, Batista. ¿Qué vio Diego? ¿Qué vio? El Coca-Colero. Se perdió el gol. Lo vio acá. Él lo vio. Estaba con la foto así, y le decía todo, y bueno, qué reflexión tenés de la foto. Bueno, esto habla de Maradona. Lo que sí me acuerdo es que mi mamá me dijo, hijo, hoy hiciste un golazo. Para que mi viejo me diga que yo haga un golazo, tiene que haber sido muy, muy lindo. Porque mi viejo ni en inferiores me felicitó por un gol. Así que eso me quedó grabado. En Maradona. En Maradona.